Fíjense que les cuento que esta persona que les voy a presentar es guionista de más de 20 telenovelas, entre ellas Santa Diabla y La Casa de al Lado, el famoso escritor José Ignacio Valenzuela, el chascas a quien todo mundo quiere y es considerado como una de las voces contemporáneas más importantes de la literatura latinoamericana. Está con nosotros hoy porque va a presentar por todo lo alto y por todos los Estados Unidos su gran obra Trilogía del Mal Amor. Es la primera saga de la literatura de fantasía en español y te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en La Casita de un Nuevo Día. Cuéntanos de qué se trata tu trilogía, que cuando la vemos juntas vemos que forma como un árbol, ¿no? Un árbol. La trilogía del Mal Amor cuenta la historia de un pueblito donde habitan 200 personas que quedan en la Patagonia, literalmente en el fin del mundo. En ese pueblo, por culpa de una mujer, nadie puede amar. ¿Por una maldición o qué? Por una maldición. Entonces hay una famosa leyenda que es la leyenda del Mal Amor y esa leyenda llega, una muchachita llega a investigar a esa leyenda, a ese pueblo y cuando llega se descubre que no es una leyenda, es una realidad y la gente se empieza a morir si se enamora. Y esta muchachita va a tener que enfrentar y vencer o no a esta maldición para salir viva de ese pueblo. ¡Oh! ¡Qué interesante! Lo que te conté son las primeras 20 páginas del libro uno. Ya después te podrás imaginar hay como mil páginas más de aventuras y misterios. La cultura de romance, de enigma, de suspenso, todo lo esperamos y lo vamos a encontrar entonces en esta trilogía de esto. ¿Saldrá a lo mejor una saga para el cine o solamente se va a quedar el libro? Compraron los derechos. Hollywood compró los derechos y vamos a ver qué pasa. Y a raíz un poco del éxito de toda esta trilogía de Latinoamérica que ha tenido un éxito que no te puedes imaginar, es que nació Malaluna, que es la precuela. Antes, ajá, antes de... En el fondo es como el libro cero y ese libro cuenta el pasado de esta mujer que maldijo al pueblo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hace que esta mujer sea como es? ¿Por qué tiene además los poderes para hechizar a un pueblo completo? ¿Dónde tú vas a presentar estos libros? Porque suena demasiado interesante y habría que ir como a comprarlos y a ver dónde te presentas. Pues mira, voy a estar este próximo domingo, 18 de septiembre, que además es el Día Nacional de Chile. El domingo 18 de septiembre a las 6 de la tarde voy a estar en Books and Books de Coral Gable, presentando junto a Jimena Duque, además, que me va a acompañar. Jimena Duque es quien te va a acompañar a presentar el libro. ¿Y después vas a estar a una gira? Después me voy a Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Washington. Ah, ¿y dónde pueden conseguir los libros? Está en todas las librerías de Estados Unidos, además como libro impreso, como e-book y como audiolibro. Se lo puedes descargar a tu MP3, a tu teléfono, a lo que quieras. Nos encanta, esperamos que esta trilogía se convierta todavía en un éxito mayor y que se pueda hacer esa película de cine y que después regreses aquí a la casita a presentarla nuevamente. Y te los dejo de regalo, por si quieren regalarlo a través de las redes sociales o lo que quieras. Muy bien, eso lo vamos a hacer aquí en la casita de Un Nuevo Día. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay que ir con Mario Banucci para que nos digan los horóscopos, ¿cuál es tu signo? Pauro. Ah, igual que yo. Sí. Mario, dinos a ver qué dice. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.